Hoy queda claro que la escuela pública es del pueblo, es de los trabajadores y cuando quieren tocar la escuela pública, nos tocan a todos los trabajadores por eso que estamos todos acá Hace un rato en Humeraba, me quería acordar en Vielma cuando recibimos a los compañeros de Chubut de las cosas que hemos tenido que sufrir desde el inicio de las medidas de fuerza el 6 de marzo con los compañeros de la educación de provincia de Buenos Aires y la verdad que la lista es larga compañeros, la lista es larga desde amenazas a nuestros dirigentes gremiales, a su familia desde las escuchas telefónicas, desde querer poner voluntarios hacer el trabajo que hacemos nosotros todos los días en las aulas desde querer meter unos mangos para tratar de quebrar la huelga mil pesos que hemos cobrado hoy pero que se lo quede la gobernadora vial mil pesos, mil quinientos pesos que se lo vuelven ya de Mende que se los quede que esos mil pesos queden en paritaria que se discutan con todos los trabajadores y que llegan a los jubilados compañeros estas cuestiones estas cuestiones hemos sufrido además de un aparato mediático destinado a quebrar la lucha de los trabajadores docentes parece que cualquiera en cualquier panel de televisión está habilitado para opinar de la escuela pública de los pibes, de cómo tenemos que hacer nuestro trabajo contra todo eso tuvimos que luchar desde el 6 de marzo y contra todo eso es lo que nos trajo hoy a esta plaza y es lo que nos va a hacer marchar mañana a Plaza de Mayo encima tener que aguantar las chicanas de un presidente que acaba de decir hace un ratito nomás previo a la marcha de mañana que algunos alumnos tienen que caer en la educación pública hay algunos que eligen la educación privada y otros que caen en la educación pública señor Macri se equivoca nosotros elegimos la escuela pública construimos la escuela pública y la vamos a defender cueste lo que cueste hola ¿sí? ¿es un comentario? ¿no me llamo? ¿no me llamo por? ¿el rey sir? ¿en chas? ¿ok? ¿el rey sir? ¿el rey sir? ¿el rey sir? ¿ol? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Con el ayudo de la carpa blanca no nos la van a sacar de un día para el otro. La vamos a defender con dignidad. Ni mil ni mil quinientos pesos no valemos eso. Nuestra dignidad no vale eso. Fuerza, compañeros. Mañana la lucha. Hoy. En la plaza y en las escuelas. como siempre